Estas infecciones en las células espinoidales se encuentran muy cerca de los vasos que pueden generar trombosis, si no cabrán más. Muy bien, dudas, preguntas? Abre esto, por favor. Abre esto, por favor. Bueno, hay ciertas estructuras, hay unas ambigradas que se encuentran a nivel de la nasofarígea, de la paríntesis. ¿Qué se encuentra a nivel de la nasofarígea? ¿O a qué llamó la nasofarígea? Lo que se encuentra a nivel de la base del seno espenoidal hasta el borde de la hemigraatitis. Entonces, todo eso es lo que se encuentra a nivel de la nasofarígea. Entonces, a ese nivel se encuentran las adenoides. Las adenoides son tejidos que van a formar el anillo de Hueldeyer, al igual que las amiguelas tubarias. Esto tiene un ciclo de crecimiento que generalmente es en el que se ha nacido, aumenta la velocidad de desarrollo, mejora las defensas para después evolucionar en un nivel de tamaño. Entonces, para yo poder visualizar las adenoides necesito dos exámenes. Uno es una visualización directa a través de la nasofiloscopía, o si no, una radiografía de cabo y poder visualizar en forma indirecta o en forma de sombras lo que es el tamaño de estas adenoides. Alrededor de esa desembocadre de la trompa de obstáquio también se encuentran las amiguelas tubarias. Que algunas veces el crecimiento exagerado de esas amiguelas tubarias va a obstruir la permeabilidad de esa trompa de obstáquio generando problemas de patentes medias erosas. Y lo que les dije hace rato cuando hablamos de oído, la necesidad o la necesidad que tiene que tener el oído para ventilarse. Si es que yo obstruyo el ingreso del aire voy a generar patologías de oído, patologías de ventilación como es una artritis medias erosas. Y aún, de igual forma, esas tienen que amplificarse el crecimiento de estas adenoides. Llegando, bajando un poco más, tenemos el borde de la epíglotis hasta el borde superior de la epíglotis. Eso llamamos lo que es la orofaringe. Entonces en esta orofaringe nosotros tenemos las amígdalas palatinas, que nosotros las conocemos solamente como amígdalas, y las amígdalas linguales. Hay criterios e indicaciones de amidalectomía ahora. Antes la cirugía de amígdalas era muy frecuente, ahora no. Hay ciertos criterios en los cuales tienen que reunir procesos infecciosos en un año, tiene que tener el paciente de obstrucción a nivel de la respiración, tiene que tener dificultad para poder pasar los alimentos, pero de acuerdo con eso catalogarlo y hacerle una amidalectomía. Eso sí me va a traer problemas respiratorios a nivel de desarrollo del cráneo por una mala respiración. Y bajando un poco más, tenemos lo que es la origen a nivel del borde superior de la epíglotis hasta el borde de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son dos ligamentos que van a tener una función de abrir y cerrar. Estas amigdalas, estas cuerdas vocales, se encuentran protegidas a nivel del cartílago tiroides. Tenemos aquí depilotis, que es cartilaginosa y posteriormente se agresificando. Esto cae encima de la porción entrante del cartílago tiroidea. Así como las aritenoides que también quedan en la porción entrante de este cartílago tiroideo y se asientan sobre el cartílago cricóides. Estos cartílagos aritenoides van a tener función de movilidad, apertura y cierre que van a dar unos ligamentos hacia el cricóides y eso va a conformar lo que son las cuerdas vocales. Estos músculos, tanto que me van a permitir la apertura como el cierre de las cuerdas vocales van a ser los músculos abeductores que van a abrir las cuerdas vocales y los músculos aductores. Los aductores van a ser los cricóaritenoideos laterales, los interaritenoideos, tiroaritenoideos y cotiroideos. Y el único músculo que me genera la apertura de la cuerdas vocales es el cricóaritenoideo posterior. La inervación de la laringe también ha estado por el nervio vago, el cual este va a tener dos funciones. Una función sensitiva o una función motora, básicamente. Es decir, la función sensitiva también tiene un poco de función motora y la función sensitiva de igual forma también tiene un menor porcentaje de función motora. El arillo superior va a dar su ramo sensitivo y el ramo motor. Eso me va a permitir tanto la apertura como la cuerdas vocales. El arillo inferior recuerda que va a tener un segmento, el izquierdo que va a ser distinto al derecho, el izquierdo que va a llegar hasta la horta, el callo de horto, ingresa a nivel medicinal y asciende nuevamente para inervar las cuerdas vocales. Algunas veces, algunas patologías que hay de problemas pulmonares del lado izquierdo me pueden generar una parálisis del cuerdas vocales justamente por la inervación del narinje recuprente izquierdo. Tenemos ciertas estructuras en las cuerdas vocales, en la narinje. Cuerdas vocales verdaderas, aritenoides, bandas ventriculares que se encuentran a la pared lateral de las cuerdas vocales, cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares. Tenemos la epíglotis, el espacio que hay entre la lengua y la epíglotis se llama vallécula. Hay unos ligamentos aritenos epíglóticos de las aritenoides hacia la epíglotis laterales y glosoepíglóticos de la lengua hacia la epíglotis laterales. Este es el espacio glótico, aquí se encuentran en la pared lateral los senos filipón, que son lugares muy frecuentes en el cuerpo cesáneo, no sea en el nivel de la vehícula o en el nivel de los senos filipón. Muy bien. ¿Cómo se produce la voz? Nosotros, al cerrar las cuerdas vocales, hay un pequeño cierre y me permite pequeños escapés de aire a través de las cuerdas vocales. Entonces, este cierre de las cuerdas vocales me permite pequeños escapés de aire y me comienza a producir vibraciones en las cuerdas vocales. Y de acuerdo al movimiento, a la tensión que pueda tener el músculo, los grafos, los sonidos, agudos, como vocales. Y con ayuda de lo que son, la lengua, con ayuda del batonador, de la boca, eso me va a dar la instalación de la boca. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas, preguntas?